mira dios ingredientes súper fácil tenemos aquí harina la margarina que la vamos a usar luego aceite de girasol que también será para luego tenemos sal que vamos a echar y la sémola no lo vamos a no lo vamos a usar ahora vale ponemos aquí la harina y tenemos aquí agua templada vale echamos y vamos a ir amasando hasta que veamos que es una una masa pues bastante elástica vamos haciendo de esta manera hasta a juntar toda la masa así y cuando veáis que está toda la harina recogida en una bola vamos a trabajar un poquito la masa veis una vez la masa ya está bien recogida cogemos ponemos la masa en la superficie donde vamos a trabajar y le vamos dando de esta manera un poquito si veis vamos estirando así así de esta manera hasta que tengamos una masa muy elástica y muy manejable vale una vez que vemos que la masa ya está bien lisa veis así es momento de untarla con aceite de girasol y la vamos a tapar durante un ratito para que repose no me quedaba papel film así que lo voy a cubrir con una bolsa y esperaremos durante 15 minutos mirar gente han pasado exactamente 10 minutos 10-12 minutos y la masa ya está muy muy elástica y muy blandita veis vamos a coger el aceite nos vamos a untar un poquito las manos de esta manera y por estos lados vamos a coger la masa y la vamos a coger así y la vamos a bolear de esta manera vez todo lo de fuera para adentro para adentro aunque quede así no pasa nada porque lo vamos a coger de esta manera y vamos a hacer pinza así cortaremos y esto nos quedará sin súper liso vale me dejáis haciendo todas las bolas y vuelvo una vez tenemos boleadas todas las la masa le echamos un poquito de aceite por encima las pringamos bien y volvemos otra vez vamos a tapar de esta manera y esperaremos otra vez 10 minutos cogemos un poquito de aceite untamos la superficie cogemos la masa y empezamos a estirar de esta manera veis le damos así la vuelta y seguimos estirando de esta manera así estiramos aunque se rompa y no pasa absolutamente nada es otra vez le vamos a dar la vuelta así así estiramos hasta que veamos que por abajo empezamos a ver el mármol aunque se nos rompa y no pasa nada ahora cogemos un cachito de mantequilla y untamos generosamente cogemos las la sémola y le damos así también generosamente para que quede crujiente y que vamos a hacer atentos a lo que vamos a hacer cogemos de aquí nos vamos aquí y volvemos de esta manera veis ahora venimos aquí y lo mismo tapamos esto volvemos y lo dejamos así veis cogemos la masa así y la estiramos un poquito de esta manera y mientras la vamos estirando la vamos ensanchando un poquito veis de esta manera tiramos y ensanchamos así de esta manera cuando vemos que ya está bien bien ensanchada nos vamos a lo último y empezamos a enrollar de esta manera que veis que se nos están cogiendo cogemos otra vez y las tiramos un poquito más de esta manera aunque se nos rompa no pasa nada y otra vez le vamos metiendo así de esta manera así cuando llegamos al final cogemos esto y lo metemos por los lados de esta manera lo ponemos de pie y aplastamos voy a seguir con los otros meloes y lo vamos a dejar reposar otra vez 10 minutos bueno hemos dejado ya reposar la masa y vamos a empezar por la primera veis como podéis ver se está hinchando lo seguimos dando y ya es el último es como se hincha por aquí está está hinchadito vamos a darle la vuelta hasta que se dore bien 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 y que quede crujiente hay que estirarlos bastante bien pero pero no hasta que veis por ejemplo este creo que lo he estirado demasiado pero no pasaba porque se encogen una vuelta si ya está vamos a quitarlo cogemos aceite así y para ponerla con cuidado vamos a dejar de que se dore y os enseño como ha quedado por dentro mirad gente este ha sido el resultado final queda súper urgente y mirad mirad por dentro como queda de hojaldrado mirad cada capa separada de la otra súper bueno espero que os haya gustado el vídeo no os olvidéis de suscribiros